...importante para la sociedad, que es el Día Internacional de la Mujer. Como todos sabemos, la mujer en nuestra sociedad y en todo ámbito tiene un empleo muy importante, que es un elemento principal y fundamental en la familia. Desearle que en ese día que lo pasen bonito, desearles muchos éxitos, que sigan luchando por todos sus derechos que han conseguido hasta ahora. El trato que se le brinda a la mujer debe ser como cualquier otra persona, y más todavía que la mujer es más luchadora y más empeñosa que se puede decir hasta que un hombre. Todo el tiempo, darle una felicidad, felicitarlas a todas las mujeres de todo el Perú, el mundo, especialmente a la mujer chotana, que es muy luchadora y es bien persistente. Sí, también se ha coordinado, sino que también hemos creído conveniente en salir en la fecha principal, que es el día de hoy, y también se ha coordinado el pasacalle para el día domingo.